Hola a todas, soy Diana Díaz y hoy te traigo una decoración de mandalas. Inicialmente apliqué una base blanca y la matifique para quitar su brillo. Para toda la decoración usé la pintura acrílica de eco, uñas y una esponja para degradado. Comenzamos aplicando cada color del centro hacia afuera con un pincel plano. Primero apliqué un tono rosa seguido de un lila, luego un azul, verde pistacho y por último amarillo. Para evitar manchar mi piel apliqué el de Comagic la barrera protectora para manicura perfecta. Una vez seca llevé la esponja a la uña para realizar el degradado. Una vez terminado retiramos la barrera protectora y limpiamos alrededor de la uña. Así quedarán todas nuestras uñas. Para los mandalas usé un pincel de detalle y pintura en el arde de co uñas negra. Inicie realizando un círculo y luego pétalos a los lados. Luego realicé doble arco entre cada pétalo. De nuevo realizaremos otra capa de pétalos. Y completaremos realizando doble arco entre pétalo y pétalo. De nuevo realizaremos pétalos y arcos. Realizaremos pétalos más pequeños sobre los primeros que hicimos. Usaremos un dotting para realizar el centro del mandala. Y realizaremos pequeños lunares en los arcos exteriores. Ahora limpiaremos los bordes con un pincel. Y aplicaremos brillo tornasol en la parte del borde libre. Finalmente aplicaremos el top coat para dar brillo y proteger la decoración. Y listo hemos terminado esta decoración. Y espero les haya gustado. Si es así suscríbete a mi canal para ver muchos más videos tutoriales. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Bye